Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrado que después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo aguantará sabrá Dios quien Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no del final que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo aguantará sabrá Dios quien Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no del final que te vaya a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Porque es más fácil que te vaya a olvidar